¿Qué son los probióticos? Los probióticos importantísimos pero grandes olvidados. Todo lo que comemos acaba llegando a nuestros músculos, a nuestras células cerebrales, a nuestras mitocondrias, a todas nuestras estructuras, gracias al paso que se produce a nivel intestinal. Si nuestras enzimas, si el trabajo de la vesícula biliar, el ácido clorhídrico, si nuestra flora intestinal no está bien configurada y no funciona correctamente, evidentemente se pueden producir fermentaciones, que la hidrólisis de los diferentes aminoácidos sea muchísimo más lenta, que las digestiones sean lentas, etc. ¿Cuántas personas están en volumen, no están comiendo mucho y dicen, es que llega la próxima comida si aún la tengo aquí? Pues no se puede comer, no es que si no catabolizo, no, 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 es que no se puede comer. Pero el problema cual es cambiar de la comida, quizá tampoco, quizá lo que hay que hacer es reequilibrar la flora intestinal, que en muchísimas ocasiones se altera por lactosa, por gluten, el estrés la toca muchísimo, antibióticos, muchas mujeres que tienen problemas de infecciones vaginales toman un antibiótico, luego se hinchan a continuación porque se han cargado la flora intestinal, gente que toma corticoides, gente que ha pasado un proceso de quimioterapia y la quimioterapia se carga toda la flora intestinal y hasta años después no se puede reponer. Hay múltiples circunstancias y la flora intestinal hay que reponerla, al menos en X momentos a lo largo del año, porque la flora intestinal nos va a permitir la reposición de esas bacterias fisiológicas que son necesarias para realizar la digestión de los alimentos, pero es el primer punto de entrada para bacterias y para moléculas extrañas que van a entrar en nuestro organismo. Si nuestra flora intestinal no es correcta, nuestro sistema inmunológico declina, por eso hay más de 10.000 estudios en PAPMED, en la página web de documentación científica médica, más de 10.000 estudios que abogan por el uso de probióticos en determinadas patologías, pueden ser hipotiroidismos, cáncer, VIH, donde suben las defensas, esclerosis múltiple, existen muchísimos estudios de la importancia de los probióticos porque mejoran el sistema inmunológico. Entonces, aquellos momentos donde nos bajan las defensas, yo los recomiendo generalmente en otoño, porque suelen bajar las defensas, hay más procesos alergénicos, las personas también están más cansadas, pues son momentos muy adecuados donde podemos empezar a regular toda la mucosa gastrointestinal. En momentos donde exista hinchazón, donde la persona tiene las digestiones muy lentas, donde tiene regurgitaciones, acidez, colon irritable, pues todo lo que sea reponer la flora intestinal va muy bien. A ver, la carnitina funciona con y sin hidratos de carbono, pero ¿qué ocurre? Yo dije que para quemar los triglicéridos que hay acumulados dentro del adipocito, con un pico de insulina no funciona. Y bueno, luego estuve leyendo en los comentarios, eso generó un poquito de controversia, no lo expliqué bien, es lo que os he dicho antes, en una hora, por desgracia no puedo explicar todo si tengo que ir tan rápido. Una cosa es que la carnitina facilite la entrada de los ácidos grasos libres dentro de la mitocondria. La mitocondria es una partícula que tenemos dentro de la célula que me permite combustionar los ácidos grasos, me permite combustionar el acetilcoenzima A, la glucosa, etcétera, para producir ATP. Y el ATP sabéis que es la moneda energética principal del organismo para realizar las contracciones musculares o cualquier tipo de actividad. La carnitina es un facilitador en la entrada de los ácidos grasos que hay libres dentro del plasma sanguíneo para que vayan a mitocondria mucho más rápidamente y obtener energía. Eso lo utilizan los mismos espermatozoides, si hay más carnitina, por eso se da la carnitina en tratamientos de mejora de la fertilidad para que el espermatozoide corra más. Y hay muchos tratamientos donde das altas cantidades de carnitina y a la mujer la dejas embarazada simplemente porque ya corre más. La cola ya tiene más actividad contractil y así todas las células musculares. Entonces, si yo meto hidrato de carbono y tengo un alto pico de insulina, estoy favoreciendo que la carnitina funcione mejor porque estoy facilitando toda la entrada de recursos energéticos. Pero, si yo quiero utilizar la carnitina para quemar y combustionar los triglicéridos, los ácidos grasos que están acumulados dentro de la célula grasa y yo meto un pico de insulina, en cuanto hay un pico de insulina, se rompe la lipasa, o sea, se inactiva la lipasa. La lipasa es la enzima que actúa a nivel de la célula adiposa para romper los triglicéridos. Sigue actuando la carnitina a pleno rendimiento. Por eso, yo en un runner le puedo dar carnitina con amilopectinas que producen picos de insulina y sigue funcionando a pleno rendimiento, con alta llegada de oxígeno, de nutrientes, sigo quemando los ácidos grasos que le he estado metiendo también en el batido o los días de antes. Esa carnitina funciona perfecto y la persona de no tomarla a tomarla mejora muchísimo, incluso a nivel cerebral, al facilitar los procesos de oxigenación y evitar los radicales libres a nivel neuronal, funciona muy bien. Pero, ¿vamos a conseguir que se quemen los ácidos grasos que están dentro de la célula adiposa con picos de insulina? No. Porque cuando hay insulina se paralizan todos los procesos, quema grasas, la hormona de crecimiento deja de trabajar, la adrenalina también baja un poquito y la lipasa se inactiva, que es la que actúa a nivel de la célula grasa. No sé si alguno de los que escuchó mi seminario eso lo indujo un poco a controversia o a duda, pero bueno, lo habéis entendido. Eso no significa que la carnitina no actúe, no actúa justo para lo que la mayoría de la gente lo suele usar, pero la carnitina está demostrada que uno de sus usos simplemente es la quema de grasas, ¿vale? Y si además lo hacemos en hipoglucemia, evidentemente va a tirar de ácidos grasos del plasma sanguíneo, pero también de los ácidos grasos de la célula grasa. Y en cuanto metemos un pico de insulina, la carnitina sigue funcionando, pero ya no quemamos de aquí. Sabéis que muchísimas líneas actualmente de suplementos están, bueno, se están dirigiendo en dos líneas. Como bien muchos preparadores o como bien ha dicho Manolo y como bien dicen muchos médicos deportivos, si no intentamos proporcionar una nutrición, un estilo de vida y suplementos que mejoren mi salud, al final no vamos a poder mejorar el rendimiento. O podemos mejorar el rendimiento a corto plazo como ese quema grasas del que he hablado, que te dispare el adrenalina y cada vez que tu cápsula supradrenal se ponga por las nubes, pero como me voy a cargar tu salud a las dos semanas, el decline va a ser tan bestial que el rendimiento, aunque durante dos semanas haya sido como un avión, se va a ir a la porra. Eso es lo que produce, por desgracia, pues tanta compulsión y tanta adherencia y tanta gente que esté enganchada a productos y a historias. ¿Por qué? Porque yo quiero estar siempre así y cada vez hay más resistencia de los receptores y los productos dejan de funcionar, por eso hay que fluctuarlos, meterlos, sacarlos, igual que los hidratos, las proteínas, las grasas, los entrenamientos, hay que ir haciendo los híbridos y modificarlos, meter más aeróbico, ahora menos, funcional, hipertrofia, todo hay que ir modificándolo porque se genera una resistencia al organismo, es una máquina perfecta de adaptación, entra en zona de confort, no solo a nivel emocional, a nivel fisiológico enseguida. Entonces, cada vez, dentro de las líneas deportivas, se están sacando más productos vinculados a la mejora de la salud, porque si mejora mi salud, soy más receptivo al entrenamiento y a la ingesta del resto de productos. Del beneficio de obtener el omega 3 a partir del crin, sobre todo también porque hay muchísimas menos impurezas, sabéis que existen muchos metales pesados, plomo, mercurio, arsénico en los mares, para obtener el omega 3 a partir del pescado azul del salmón, hay que realizar técnicas de esterilización molecular, que aún así siguen dejando metales pesados, y el crin ha demostrado que deja 10 veces menos de metales pesados, sobre todo en algunas zonas que hay en la Antártida, donde prácticamente no hay ningún tipo de polución, y el tipo de omega 3 del crin, lo bueno que tiene es que son todo prácticamente fosfolípidos, eso que quiere decir que la absorción es muy rápida. Muchísimos omega 3, sabéis que dejan mal sabor, mala digestión, la estoy digeriendo durante 4 o 5 horas y mucha gente deja de tomarla por el sabor que da, incluso porque me puede doler el estómago. Cada vez hay más intoxicaciones hepáticas y la vesícula funciona peor, eso es porque cada vez que tomamos un omega 3 o una grasa, la grasa hay que digerirla, y por eso también mucha gente luego tiene malas digestiones, o en las heces incluso pueden haber deposiciones amarillas que son las grasas. Cuando nosotros obtenemos el omega 3 a partir del crin, son todos fosfolípidos que se absorben rápidamente, eso nos está permitiendo que la carga de omega 3 en nuestro organismo sea de rápida biodisponibilidad, rápida absorción, que no se generen residuos y que la vesícula biliar no trabaje. ¿Qué son las taxantinas, la luteína, la ceaxantina? Son antioxidantes, antioxidantes de alto rango, son capaces de enfrentarse a los radicales libres en potencias, según los estudios, los estudios ORAC, que son los que nos miden la capacidad antioxidante de cualquier producto, hasta 300 y 400 veces más altos que la vitamina E. Las taxantinas se sacan de una microalga, la luteína, la ceaxantina, son betacarotenos, los betacarotenos son quizá los antioxidantes más potentes que actualmente se han demostrado. Uno puede tomar betacaroteno directamente, pero es mejor tomar la molécula derivada, por ejemplo, como de la microalga. Son muy importantes en sobreentrenamientos. Este producto yo lo daría en sobreentrenamientos, épocas donde la persona está muy cansada, donde neuronalmente tiene mucho declive, sabéis que dentro de los deportistas existen muchas fatigas emocionales, donde la persona ya no tira, ha perdido la motivación de estar en una nube, de repente está en el suelo, han acabado los objetivos y de repente tiene que salir todo y no me quiero mover de la cama, estoy comiendo mal, tengo ansiedad, no puedo parar con los dulces. El mayor neuroprotector del cerebro es la grasa.